Mi nombre es Héctor Ramírez y mi nombre es Alex Aldana. Mis rutinas para mi tratamiento, una de las más esenciales es tener como una opción, una alternativa independiente del tratamiento que cargo conmigo. Tengo a veces una cadenita que cargo con mis llaves, las llaves nunca se me van a olvidar porque son indispensables para accesar mi casa. También tengo el contenedor donde vienen las pastillas, el botecito lo tengo en la casa y en la oficina porque son los lugares que más frecuento, así que las oportunidades de que pueda perder mi dosis son más mínimas, ¿verdad? Entonces, truquitos así.